Quiero agradecer a UNICEF, al Gobierno de Bulgaria y a la Comisión Europea la organización de este encuentro y la invitación para hablar de la garantía infantil europea. Creo que no hay una prioridad más importante que la de acabar con la desigualdad y la pobreza desde la raíz, la que afecta a los niños, las niñas y los adolescentes. Invertir en oportunidades para nuestra infancia y nuestra adolescencia es la mejor garantía de futuro para nuestro país y para el conjunto de la Unión. Los últimos tres años han sido muy duros para la población de nuestros países, que han vivido crisis superpuestas como la pandemia de la COVID-19 y ahora también las consecuencias de la guerra en Ucrania, que han recaído de una forma muy clara en la infancia y la adolescencia. Hay muchos niños, niñas y adolescentes que solo conocen la pobreza y la desigualdad, que ven que tienen menos material escolar que sus compañeros, que no tienen luz, internet o una habitación propia en la que poder hacer los deberes, que se van a la cama sin poder cenar. Esa es una realidad que simplemente no nos podemos permitir. Por eso, desde la Constitución del Gobierno de Coalición en España, hemos tomado importantes medidas para avanzar en los derechos de la ciudadanía y de esos niños y niñas. Medidas como el ingreso mínimo vital, como el tope en el precio del gas o como los sucesivos escudos sociales que hemos puesto en marcha, elevando la protección social a niveles sin precedentes. Y seguimos, evidentemente, avanzando en más medidas. En este sentido, estoy muy satisfecha porque la semana pasada llegábamos a un acuerdo para aprobar por fin la primera ley de vivienda de la historia de la democracia española, que nos va a permitir regular los precios del alquiler, apostar de manera decidida por la vivienda social y proteger a las familias más vulnerables frente a los desahucios, comenzando a defender por fin la vivienda como un derecho. Y de la misma manera, también estamos avanzando en una ley de familias que dé más recursos y más herramientas a la crianza, que está ahora mismo ya en el trámite parlamentario y que esperamos que sea una realidad lo más pronto posible. Sabemos que en España afrontamos un problema estructural en pobreza infantil que hoy provoca que haya más de 2,7 millones de niños en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestro país. Una cifra que a mí como ministra siempre me ha parecido inaceptable para la cuarta economía de la Unión Europea. Por eso, la garantía infantil ha supuesto una oportunidad para atajar una de las injusticias más dolorosas de nuestra democracia. Teníamos claro que el reto requería determinación. Por eso, aprobamos un plan de acción estatal muy ambicioso en el que vamos a invertir un 11,28% del Fondo Social Europeo Plus, es decir, más de 1.200 millones de euros y más del doble de lo que nos exigía la Comisión Europea. La elaboración de este plan ha sido gracias a muchas manos, a muchos expertos y expertas y a muchas ideas y análisis de enorme rigor. Y en ese sentido, quiero agradecer el estudio en profundidad que hizo UNICEF Écaro y UNICEF España junto al trabajo de la Universidad de Alcalá de Henares, Fresno y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, además de varias administraciones públicas, instituciones, entidades sociales y expertos y expertas. Gracias por la experiencia, el esfuerzo, el compromiso, que es absolutamente imprescindible para lograr los ambiciosos objetivos que nos hemos propuesto. Como decía, el Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil ha permitido dotarnos de una hoja de ruta en la que quiero destacar tres grandes líneas maestras. Primero, vamos a luchar contra la pobreza infantil y vamos a reforzar la protección social. Planteamos objetivos ambiciosos, como el de sacar a más de 700.000 niños, niñas y adolescentes del riesgo de pobreza o exclusión para el 2030. En segundo lugar, vamos a trabajar por la universalización de los derechos, porque creemos que la mejor forma de acabar con el riesgo de exclusión es garantizando su acceso a la educación y los cuidados en la primera infancia, al sistema educativo de calidad, a las actividades extraescolares, a la nutrición saludable y a los servicios sanitarios que precisen, además, por supuesto, de a una vivienda adecuada. Y en tercer lugar, hemos dado especial importancia a la participación y a la creación de entornos seguros para que la infancia tenga vidas felices y libres de todo tipo de violencia. Por eso, hemos creado un Consejo Estatal de Participación Infantil y Adolescente en el que participan niños, niñas y adolescentes de todo el territorio de nuestro país, porque es fundamental que su voz cuente en todas las decisiones que les afectan. Esas tres grandes líneas son pilares de este plan de acción, pero sabemos también que este documento y nuestro trabajo tiene que ser capaz de adaptarse a todas las necesidades que vayan surgiendo. Creo que si algo nos ha demostrado la pandemia y ahora también la guerra de Ucrania es que siempre debemos estar vigilantes a las nuevas necesidades de la infancia y a las posibles vulneraciones de derecho que puedan ir surgiendo. Debemos seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano para que, desde las instituciones, seamos capaces de dar certidumbres a los niños, las niñas y sus familias. Y termino ya con una última reflexión. La peor herencia que pueden recibir los niños, las niñas de hoy es el riesgo de pobreza y exclusión social. La labor de una sociedad y particularmente de las instituciones públicas debe ser poner todos los esfuerzos y todos los recursos para garantizar una sociedad donde los niños y las niñas crezcan con todos sus derechos garantizados. Estoy segura de que trabajando de la mano de la sociedad civil lo lograremos. Nosotras vamos a hacerlo con ambición, aprendiendo siempre de las mejores prácticas, como las que seguro se van a escuchar hoy en este foro. Muchísimas gracias de todo corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!